Pinche Gringo es un restaurante de barbecue, auténtico barbecue tejano, en el corazón de la Ciudad de México. Más de 90 mil restaurantes en este país cierran sus puertas y tenemos mucha suerte y somos orgullosos de ya sobreviviendo porque tenemos todo nuestro equipo intacto de no despedir a nadie por el tema de pandemia. Pero tuvimos una gran estrategia con Uber Eats porque antes de la pandemia Uber Eats representan 8% de nuestra venta y en el medio de pandemia representan más de 60% porque los clientes no quieren salir a sus casas. Si usamos Uber Eats para asegurar la comida, está con ellos muy seguro. Y abrimos cuatro cocinas oscuras, se llama Dark Kitchens o Cloud Kitchens, en varias partes de la ciudad. La mayoría de los clientes viven en bosques, en Tlalpan, en Satellite y en San Ángel. Y usamos Uber Eats para enviar. Cocinamos la comida aquí en nuestros sucursales y enviamos diario fresco de la comida que está ahumada 14 horas solo con humo a los Dark Kitchens y para asegurar que toda la ciudad tienen acceso a nuestra comida. Pero con Uber Eats tuvimos una gran oportunidad para abrir estos Dark Kitchens porque sin los Dark Kitchens fue muy difícil para comunicar con nuestros clientes y ser una gran conexión. Uber Eats es importante para la acusación y para continuar, para conocer nuevos clientes. Ellos van a probar allí en sus colonias y espero después ellos van a visitar nosotros en el sucursal. Y continuamos, creo, es el nuevo normal. Y mi menú, tenemos cuatro carnes y cuatro guarniciones. Y mi firma es nuestro brisket, el pecho de la vaca. Pero más bien, mira, la gente encanta las costillas porque están acostumbrados a las costillas. Pero cuando ellos prueban los brisket, porque el brisket es súper difícil para cocinar, nos cocinamos con mucho amor, con mucha precisión, de 14 horas solo con humo. Es porque el brisket es mi firma. Seguro tenemos una gran partnership con Uber Eats para asegurar que tienes Thanksgiving en tu casa. Y para celebrar, porque es importante en este momento, en la pandemia, para dar gracias de tus amistades, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, porque fue un año muy fuerte y es tiempo para hacer una pausa para dar gracias a alguien. Thanksgiving no es para los gringos, es para los mexicanos también. México es mi país, es parte de mi corazón y soy parte del crecimiento de México. Y tengo orgullo de que tenemos maneras para continuar la operación y mis 85 empleados están aquí con continuo de su trabajo y tengo mucho orgullo por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!